sin pruebas este es un mensaje de álvaro uribe vélez a través de su cuenta de x arroba álvaro uribe vélez que dice sin la garantía de presentar pruebas no podré demostrar que envié a doctor cadena a verificar las informaciones que me llegaban sobre recursos visitados por el senador cepeda y quienes ofrecía beneficios para que me acusaran me han negado el derecho de que esas personas que me informaron de cada visita del senador cepeda pueda declarar en el juicio quedará solamente la injusta acusación de la fiscalía de que yo enviaba al doctor cadena a sobornar testigos contra el senador cepeda el testigo estrella me acusó ante el senador cepeda en 2011 en 2018 pedí al doctor cadena verificar la información que entonces recibí sobre la manifestación del testigo de haber mentido en mi contra por oferta del senador cepeda si mi intención era sobornar testigo porque a nadie mandé abordarlo entre el año 2011 y el año 2018 la fiscalía pasó de precluirme a acusarme a pesar de que las nuevas pruebas me favorecen las practicaron después que el tribunal pidió más investigación pero no las tienen en cuenta me acusó un fiscal que cambió el caso fue nombrado por el doctor montalegre no se declaró impedido no aceptaron la recusación porque lo trasladaron pero me dejó acusado mantuvieron el vicio de una acusación formulada por un fiscal nombrado por el doctor montalegre mi presunta víctima la fiscalía supuso a que presentamos las pruebas una vez se conocieran y analizarán contenidos del computador y el teléfono del testigo estrella conocimiento necesario para la estrategia de la defensa recordemos que el teléfono del senador cepeda se cayó y borró la memoria en ese teléfono se comunicaba con el testigo estrella hay discrepancias entre otros dispositivos y las copias que enviaron a la justicia la fiscalía lo saben